Hoy yo les vengo a hablar sobre el último fallo de la Corte Federal en contra del presidente y sus ambiciones con respecto a los programas de DAPA y la ampliación de DACA. ¿De qué estoy hablando? Sabemos que el presidente Obama el 20 de noviembre del año 2014 anunció grandemente sus planes con respecto a lo que se llama acción ejecutiva. Y esta acción ejecutiva contiene muchos segmentos de leyes que el presidente planificó y sigue desarrollando con respecto a cambios a ellas. Uno de los segmentos de lo que es acción ejecutiva es precisamente los programas de DAPA y la ampliación del programa de DACA conocido como DREAMERS que fue aprobado en el año 2012 para los niños que hayan entrado a los Estados Unidos con 15 años o menos y que cumplían con otros requisitos. El presidente en su anuncio del 20 de noviembre propone dar a los padres con hijos con ciudadanía si han nacido acá o adquirido posteriormente o con residencia, hijos con residencia, obtener permisos de trabajo en incrementos de tres años y con la capacidad de poder viajar al exterior y regresar legalmente a los Estados Unidos que es sumamente importante. Pero sabemos de que en febrero del año 2015 hubo unos demandantes, 26 estados que demandaron al presidente su intención de implementar DAPA y esa ampliación de DACA y escogieron, y esto es muy importante que ustedes entiendan, los demandantes tienen derecho, al igual que cualquier demandante con algunas limitaciones, de escoger dónde poner la demanda. Y uno obviamente estudia las diferentes jurisdicciones y cortes que existen para ver dónde hay más amistad o receptividad. ¿Por qué? Porque obviamente si usted tiene más amigos en una corte, o sea, del panel, de los jueces, esto que hace en la corte, si hay 23 y usted sabe que de esos 23 jueces, 17 de ellos se inclinan hacia una manera de pensar y esa es la manera de pensamiento que usted tiene como demandante, usted va a querer escoger a esa corte. Y estos demandantes escogieron particularmente a la corte que tiene al señor y juez Andrew Hainan como juez. Y Andrew Hainan, que decidió y dictó un fallo en contra de DAPA y la ampliación de DACA en febrero, se había anunciado anteriormente como persona en contra de la acción ejecutiva. Eso se sabía, se premeditó y se escogió esta corte porque estaba el juez Andrew Hainan. Inclusive en esa corte solamente hay dos jueces. Eso había un 50% de posibilidad, uno de dos, que iban a caer con el juez Hainan y eso fue lo que sucedió. Y el juez Hainan entonces dicta un fallo en contra del presidente. Le estoy diciendo esto para que ustedes entiendan que cuando el presidente pierde ayer con esta decisión en contra de DAPA y la ampliación de DACA en la corte de apelación, esto se sabía desde hace meses que iba a suceder. El presidente y sus abogados sabían que la corte de apelación que recibe apelaciones de esta corte también es conservadora. Y había una grande probabilidad de que aquí a mañana en cuanto se decidía un caso iba a haber una inclinación hacia la derecha y así fue. Ahora el presidente anuncia de que él va a apelar a la corte suprema y esa apelación a la corte suprema ya fue escrita hace meses debido a la misma anticipación. Mi mensaje hoy es que hay que tener fe y yo la tengo porque yo sé que aquí a mañana cuando la corte suprema recibe argumentos en este caso ella va a dictar un fallo justa y aplicando la ley tal como es escrita y como se ha practicado en este país. Y uno lo único que tiene que hacer en analizar si DAPA o DACA es realmente correcto y apoyado por la ley. Uno solo tiene que mirar a la historia establecida en los últimos 50 y algo años desde que el presidente Eisenhower dictó un fallo o decidió proteger y prohibir la deportación de aproximadamente mil huérfanos en los años 50 de este país. Y desde esa fecha para acá muchos presidentes han utilizado el mismo poder y la misma corte suprema ha dictado fallos en cual da plena y exclusiva discreción al poder ejecutivo la presidencia de los Estados Unidos en este tipo de asunto. Yo creo que aquí a mañana vamos a tener un resultado positivo y es importante que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque nos queda aproximadamente unos 14 meses nada más del presidente Barack Obama y el presidente Obama cuando ya no es presidente se va con estas ideas de la acción ejecutiva y no sabemos si el próximo presidente los va a apoyar. ¿Y por qué eso es importante? Porque en estos mismos 14 meses que quedan, ustedes que se encuentran ilegalmente aquí se pueden poner en posición de adquirir la residencia de los Estados Unidos aunque usted no tiene familia acá en posición de pedirlos a través de un proceso que se llama certificación laboral. Este es un proceso con el Departamento de Trabajo que al ser aprobado lo permite aplicar a la residencia. ¿Cuál es la importancia de DAPA y DACA con respecto a la certificación laboral? Porque el que tiene DAPA y el que tiene DACA puede viajar al exterior y regresar legalmente. Y la ley dice sencillamente que cuando uno desea hacerse residente por oferta de trabajo solo tiene que demostrar que en el momento que uno aplica a la residencia aquí en los Estados Unidos tiene que haber estado legal en ese momento. So, obviamente, si usted es miembro de DAPA y DACA y usted consigue lo que se llama Advanced Parole que es el permiso de viaje que le dan los que tienen DACA y DAPA, salen al exterior, vuelven acá, usted tiene la entrada legal y se lo dan por un año al regresar acá. En otras palabras, cuando sale su certificación laboral aprobada, la empatamos con esa entrada legal y ustedes se pueden hacer residentes de los Estados Unidos. Mi sugerencia hoy es, tomen estas palabras que yo les estoy emitiendo y orando hoy con ustedes en serio. Aprovechan, vayan a sus empleadores, busquen a alguien quien los pide. Esta es la verdadera reforma y miratoria de cual nadie está hablando. Realmente, a través de este proceso, yo sé que de los 15, 11, 17 millones de personas que se encuentran acá ilegalmente, 90% de ustedes tienen trabajo. Y ustedes también pueden hacer la certificación laboral y ponerse en posición de aplicar a su residencia. La certificación laboral solo requiere que la persona posea dos años de experiencia en cualquier cosa, carpintería, la construcción, flebotomistas, cocineros. Y se muestra con solo cartas de referencia. Por favor, gente, aprovechen estas palabras. Busquen sus empleadores. DAPA y DACA va a ser ley en un futuro pronto. Yo calculo para junio 2016, julio 2016. Estaría perfectamente en posición de ustedes, los que tienen hijos con residencia o ciudadanía, de poder aprovechar su certificación laboral. Y cuando salen y entran con su permiso de viaje, se van a poder hacer residentes de este país y olvidarse de esa situación que ustedes han tenido que vivir por tantos años. Me despido de ustedes. Si quieren saber más de esto, contáctenos, vengan a vernos, nos escriben un email. Me encantaría representarlos. Yo represento a personas en todos los Estados Unidos, sea donde usted se encuentra. La certificación laboral es algo que se hace con el Departamento de Trabajo en Atlanta. Eso no importa que estés en Seattle, Washington, Hartford, Connecticut o en Miami, Florida. Yo los puedo representar. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Gracias.